Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, seguimos con las cápsulas aquí en la Expo Soundcheck 2019 y hoy me encuentro en un stand que yo quería visitar desde hace meses porque he probado sus productos y la verdad que me han parecido muy buenos y lo mejor de todo es que es una empresa mexicana y me encuentro ahorita ni más ni menos que con el mero mero de Soulcore. Maestro, bienvenido, preséntese por favor con la banda y háblenos un poquito de Soulcore, por favor. Hola jóvenes, mi nombre es Raúl Tirado, soy el director general de esta empresa, orgullosamente mexicana, manufacturera. Casi no hay manufactureros de este medio en el país, casi todos son distribuidores y es mucho orgullo, ya llevamos más de 20 años en el audio, empezamos haciendo extensiones eléctricas, cambiamos de giro, nos gustó mucho este negocio, este mercado, es un mercado de artistas, de gente creativa, de gente honesta, de gente que quiera hacer algo bonito como es la música, ¿no? Así es, cuéntenos un poquito de la variedad de productos que nos ofrece Soulcore, por favor. Mira, tenemos cuatro líneas de cables, desde la línea 100% rock hasta la línea heavy, desde la línea económica que es 100% rock para el estudiante, después tenemos una semi profesional que es la classic, que es la que más vendemos, porque es una línea de excelente calidad, pero no con los conectores de marca, ¿no? Y las líneas profesionales que tenemos, que son la Switchcraft y la heavy, tienen conectores de marca, Neutrik, Switchcraft, con mallas trenzadas, muy cercanas al 100%, con cero interferencias, con unos diámetros muy interesantes, que son de 7 y de 8 milímetros, cables que te duran años, casi no tenemos devoluciones, y si tenemos devoluciones cambiamos el cable inmediatamente, hacemos el cable con mucho esmero, no somos los más baratos, efectivamente, vamos a encontrar por ahí marcas chinas, sobre todo muy económicas, pero son cables desechables, que no te duran ni tres tocadas, y los nuestros son infinitamente mejores. Los músicos lo que buscamos en el escenario es la seguridad que nos puede ofrecer un producto, y Soulcore la tiene, yo he probado, principalmente en estudio de grabación, pero la verdad que me ha satisfacido bastante la calidad que tiene Soulcore, y justamente de eso, ¿por qué preferir Soulcore por encima de otras marcas? Mira, preferir Soulcore por varias razones, somos un cable bien hecho, somos un cable nacional, hecho en México, que le damos trabajo a más de 30 familias en la Ciudad de México, en Iztapalapa, pero más allá de eso, es un cable de calidad, estamos exportando ya, estamos ya mandando nuestros primeros pedidos a Estados Unidos, estamos siempre innovando, nuestros cables, como te digo, son hechos a la antigua, digamos, no son hechos al destajo, hacemos con mucho cuidado, en serie, son cables que te duran mucho, tenemos, hay gente que ha venido aquí y me dice, oye, yo compré un cable hace como 10 años y sigue funcionando perfectamente bien, entonces, este, son cables, algunos de por vida, de garantía de por vida, como las líneas Heavy y Switchcraft, este, no les vamos a fallar, son cables libres de oxígeno, con mallas trenzadas, no con mallas espirales, con insulaciones y aislamientos muy bien hechos, para evitar alguna interferencia, de veras, tenemos un cable que no le pide nada a esas marcas premium que están por ahí, y que están a un precio doble o triple que el nuestro. Claro, Sol Corez, la verdad, yo se los recomiendo, es una marca sumamente competitiva, Maestro Raúl Tirado, de verdad, muchísimas gracias por este, por este espacio que nos da a quien su estén esta, esta tarde, la verdad es que, como lo repito, Sol Corez era una de las marcas que yo quería visitar en esta expo, porque he probado la calidad, y bueno, sobre todo, en, en estas cápsulas, lo que tratamos es llevarle la información en español, a toda la gente que ve estas cápsulas, y de primera mano, y que mejor que con el, con el mero mero de Sol Corez, le agradezco mucho este espacio, y espero que no sea la última vez que nos reciban aquí. Claro que no, y eres bienvenido a nuestras instalaciones, cuando quieras, patrocinamos músicos, patrocinamos a Alex Lora, por ejemplo, del Tri, patrocinamos a Cynthia Blackat, patrocinamos a jazzistas, como Emanuel Mora, en fin, músicos de gran calidad, y eres bienvenido, para, para, para conocer nuestras instalaciones cuando tú gustes. Eso me interesa, de eso vamos a platicar, tras de cámaras, porque de eso me interesa bastante. Última pregunta, Maestro, sus redes sociales, para que toda la banda ahí lo siga, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, Twitter, etcétera. Sol Core Audio, Sol Core Audio en todo, Facebook, en Twitter, en Instagram, y en YouTube. Además vamos a poner las ligas aquí abajo, en la descripción. Señoras y señores, yo me despido, muchas gracias Maestro Raúl, seguimos aquí en la Expo, no sin antes recordarles, que Sol Core, y César Estrada Producciones, en el 2019, seguimos cabalgando hacia el éxito. Hasta la próxima. ¡Gracias!